Son cuatro medianas de un pesa. Ajá. En el aire, papito. Muerto. Muerto ese puto. Estaba detrás de nosotros. Muerto. Muerto. Si están jugando los snipers, me fuego el de sniper. Las huevos. Llega, le maté uno. Muerto este puto. No. No. Se quedó mal. ¿Qué es eso? Chucha. No. No. No sé si de vos. Pero estoy en el lado de la sala. Este juego está implementado. Esos hijos de puta. Puto. Sin school Eliminado Eso hijo de puta Por un segundito Uy muerto muerto Márcale estoy curando para que me ayude pendeja Muerto 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 Uy Muerto 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 Ni tan abajo Estaba arriba Muerto 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 ¡Le aplastó! Muerto Te revivo Te revivo ¡Sacos, sacos, sacos, sacos! ¡Ahhh! Pero lo maté. Voy a reír al barita y lo maté. Es igual a la primera vez que quiste. Cada maldito segundo. Ah, sí. Después se ha caído una... Una línea. La plataforma está contestada, todos. ¿Cuál equipo se va a conseguirlo? Los Kingfishes y los Jorgenos están dirigiendo a casa. Está bueno. ¿Qué se le hace? Estoy cobleando aquí. ¿Qué? ¡Hijo! 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 ¡A mí tampoco! Un match increíble concluye con el Kingfish que ha estado muerto. Y con eso nos vemos en la próxima vez en las finales. ¡No dale hijo de puta! Muerto. No, por eso no me quería lancer. Muerto. 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 Puto es la de Pyrr. Jejejejeje. Me la chupas. Arto vos también. Se salió el puto. No. 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 No.